Música Gracias amigos por acompañarnos pues al inicio de la segunda hora de su programa Salsa con Causa El Olimpo del oído salsero No se olviden de visitar nuestro blog www.salsaconcausa.blogspot.p Donde encontrarán mis artículos sobre estética musical, sobre historia de la música occidental Sobre historia de la música cubana, sobre historia del jazz Donde ya estamos en una treintena de capítulos y luego haremos la historia de la salsa Nuestra versión de la historia de la salsa También están nuestros artículos salseros y todos los programas de Salsa con Causa anteriores Salsa con Causa, el Olimpo del oído salsero Nunca lo dudes, nunca lo olvides y anótalo ¿De qué sirve que tengas miles de discos salseros y que los escuches noche y día? Si no tienes oído musical Ser coleccionista salsero no te garantiza que tendrás buen oído musical Una cosa es comprar discos compulsivamente y malograrte el oído escuchando pésima, regular y buena música sin criterio alguno Y otra cosa es escuchar solamente música pero con arte y de calidad Y no te olvides, salserito de hoy, si alguien te dice que es periodista, entre comillas Y este supuesto periodista solamente informa y se preocupa intensamente en cuanto a Puerto Rico salsero se trate y única y exclusivamente Entonces, entonces, ese gallo no es periodista señor Ni de broma, y te lo dice Jaime del Castillo Que estudió periodismo o ciencia de la comunicación social en la gloriosa cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima Ese gallo que se pinta como periodista no es periodista pues Si no, que es maestro y doctor en mermelada marca cocodrilo Que no te estafen, salserito de hoy Y que quede bien claro y contundente En Salsa con Causa no queremos convencer Ni vencer a nadie señor En Salsa con Causa simplemente somos, sentimos y vivimos nuestra música Con honestidad y con veracidad y con estética En Salsa con Causa no nos interesa el premio denominado Los Sobones de Puerto Rico salsero No señor, eso no nos interesa Ni ese ni otro tipo de premio Salsa con Causa es simplemente El Olimpo del Oído Salsero Ahora escucharemos como es de costumbre ya en nuestra parrilla musical semanal Otra producción peruana o Inca A mucha honra y orgullo Va para ustedes el tema o número musical titulado Dejen bailar al loco Y canta nuestro sonero histórico Pablo Villanueva Branda O Melcochita Y ejecuta musicalmente Betico Salas y su sonora para el álbum Gózalo Bugalú Tropical Volumen 2 con el sello Bampitzul Hay un loco bailarín que se ha comprado unos zapatos Con 25 erraduras y se le ha dado la locura por bailar el swing Por bailar el swing Por bailar el swing Tremendo loco está suyao De patina el conco está con lo loco Deja que el loco bailarín Deja que el loco baila el swing 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 Yo no estoy loco, a mí me han traído aquí porque me gustan los carros Pero si les gustan los carros, ¿por qué lo han traído acá? A mí también me gustan los carros, guisaditos o frititos Tremendo loco está suyao, el patín del coco está con los locos Deja que loco baile el swing, deja que loco baile el swing Deja que loco baile el swing, deja que loco baile el swing Deja que loco baile el swing, deja que loco baile el swing ¡Gracias por ver! Viene el número musical titulado Lo que traigo es salsa De la autoría de Isidro Infante Con arreglo de Ricky González Canta Frankie Vázquez Ejecuta musicalmente The Latin Jam of Jazz Que dirigió el maestro José Madera Uno de los grandes discípulos Del astro universal Tito Puente Para su álbum The Latin Jam of Jazz Ven, baila conmigo Come Dance With Me Con el sello Gigante Record Del año 2008 Siglo XXI Salserito de hoy Ahora es The Mambo Legend Con el guaguancó Y el mambo en el siglo XXI Salserito de hoy ¿Qué esperas? Que no botas o no quemas Todos esos discos, cassettes, LPs De baladita salsita Y si tu compañerita le gusta La baladita salsita No es salsera hermano Desengáñate Entiende No es salsera Lo que es de los señores Con amor Es salsa Para que olviden las penas Y se huban a mi compasar Lo que es de los señores Con amor Es salsa Luego de la tormenta Surge la calma Que si el alto costo de vida Causa preocupación Que si el presidente Que el gobernador Que se está formando una guerra Que no hay solución Que no hay gasolina Que hay muy poco arroz Lo que es de los señores Con amor Es salsa Para que olviden las penas Y se huban a mi compasar Lo que es de los señores Con amor Es salsa Luego de la tormenta Surge la calma Ahora si les llegó el momento A olvidar el dolor Y con mi rica salsa Le ofrezco lo mejor Y para darte entretenimiento Yo te traigo alegría Suspende tú el trabajo Anda ven ponte al día Lo que traigo es salsa Con sabor Lo que traigo es salsa Si lo que traigo Yo sé que es rico Y bien candente Para que pueda bailar Tua mi gente Lo que traigo es salsa Con sabor Lo que traigo es salsa Y este swing Es melodioso Y gustoso Y aquel que lo escucha pronto Yo sé que quiere saltarlo Lo que traigo es salsa Con sabor Lo que traigo es salsa 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 traigo para ti Yo traigo salsa Pa' todo el mundo En general aquí Lo que traigo es salsa Con sabor Lo que traigo es salsa No te me quedes sentado Y ven y baila mi salsa Tu salsa La salsa que es mundial Ay que rico Ahora le pusimos el plomo pesado Saborioco Suena la trompeta que quiero escuchar Salsa pa' aquí Salsa pa' allá Go ahead Kevin Salsa pa' aquí Salsa pa' allá Jazz baby Salsa pa' aquí Salsa pa' allá Salsa pa' aquí Salsa pa' allá Oye que ahora mismo se va a formar Salsa pa' aquí, salsa pa' allá Si tú y yo traigo mi salsa candente te va a gustar Salsa pa' aquí, salsa pa' allá A luego estar y aprovecha el ambiente que voy a llevar Salsa pa' aquí, salsa pa' allá Salsa pa' ti, salsa pa' mí Salsa pa' aquí, salsa pa' allá Y traigo salsa pa' todos los demás Vaya rica y te la comiste con este arreglo papá A ver el guataqueo 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 Salsa pa' aquí, salsa pa' allá Oye yo traigo salsa pa' los demás Salsa pa' aquí, salsa pa' allá Ay ven camina y ponte a correr mulata Salsa pa' aquí, salsa pa' allá El baile que yo traigo yo sé que a todos les voy a encantar Salsa pa' aquí, salsa pa' allá Ven, ven profundamente a ti te lo voy a dedicar Salsa pa' aquí, salsa pa' allá Mi salsa bien candente te juro que no tiene igual Salsa pa' aquí, salsa pa' allá Todo el mundo puede aquí que saltar Salsa pa' aquí, salsa pa' allá Mi salsa, tu salsa, nuestra salsa mundial Salsa pa' aquí, salsa pa' allá Cógele bien el compa y verás Salsa pa' aquí, salsa pa' allá Seguimos con nuestra salsa candente Salsa pa' aquí, salsa pa' allá Nuestra salsa que tiene, cien voltios a corriente Viste esa brosura Chao mi gente Nuestro siempre inquieto asistente técnico salsero Arturito del Castillo Yap Tiene sangre china, directa del lejano Cantón Por el lado materno Vía su bisabuelo Yap Y para ese filón oriental Le dedicamos el tema El chino Champú Canta Pedro Sanz Ejecuta musicalmente La Puerto Rican Power Dirigida por el trompetista Luis C. Ayala Para su álbum Puerto Rican Power La pura naturaleza de la salsa Sello Melón Record Año 1975 Escucharemos la honorable salsa En todas partes del mundo Tienen diferentes dichos Y yo te voy a enseñar Cómo se dice señorita en chino Cómo se dice señorita en chino No causas, no causas Cómo se dice naufrago en chino Sin lanchón, sin lanchón Cómo se dice pelo sucio en chino Sin champú, sin champú Cómo se dice gigante en chino Manga en chón, manga en chón Cómo se dice suegra en chino Me llame, me llame, me llame Cómo se dice señor en chino Y hasta causas, y hasta causas Y hasta causas, y hasta causas Utiliza un reloj a los ritmos En todas partes del mundo Tienen diferentes dichos Y yo te voy a enseñar Cómo se dice señorita en chino Cómo se dice señorita en chino No causas, no causas Cómo se dice naufrago en chino Sin lanchón, sin lanchón Cómo se dice pelo sucio en chino Sin champú, sin champú Cómo se dice gigante en chino Manga en chón, manga en chón Cómo se dice suegra en chino Me llame, me llame Cómo se dice señora en chino Y hasta causas, y hasta causas Chino, champú Chino, champú Chino, chimito Chino, chino, chino Chino, champú Yo tengo un chinito Que a mí me protege Chino, champú Por eso ninguna bruja A mí me echa un cucú Chino, champú Pero chinito y chino Pero chinito, chinito, chinito Chinito, chinito Chú Baila Chino, champú Cuidado con mi chino Que mira sabe conmigo Chino, champú Recortan de chino Que mira tú estás peludo Chino, champú Bailando mi ritmo Gozando a tu marido Chino, champú Chino, chinito Chino, chino Chino, chino Chino, champú Mi chino es candela Y mira lo sabes tú Para China Música Chino, chino Música Excelencia de cantante, excelencia de pianista y excelencia de orquesta No referimos al clásico salsero titulado Tiene Sabor De la autoría del venerable maestro Ignacio Piñeiro de Cuba con Rolando Valdés Canta el gran sonero panameño Meñique con los coros de Adalberto Santiago, Frankie Figueroa, Julito Vilot y Vitinga Viles O sea, pura cremita y puro lujo coral Y que ejecuta musicalmente el gigante de las 52 blancas con las 36 negras Charlie Palmieri con su poderosa orquesta Para su álbum The Heavyweight con el sello Alegre Record del año 1978 En esa extraordinaria placa junto a Meñique grabaron los siguientes maestros músicos Charlie Palmieri va al piano como líder Bobby Rodríguez al bajo Quique Dávila a los timbales Papiro Allende a las congas Willy Rodríguez al bongón Roy Román, el maestro Roy Román a la trompeta Con Luis Laurita, Marcat a la vara Harry Villano en el tres Bobby Nelson al saxo Maracaña negra Tiene sabor, sabor, sabor y nada más Sabor Tiene sabor, sabor, sabor y nada más Dime Cuando en matanza me oyeron Lo lindo que yo cantaba El coro se aproximaba Hasta que cantar me vieron Uno a otro se dijeron Este bate no es de aquí Y yo que lo comprendí Me viene de puro gozo Yo soy el bate sabroso Y a cantar yo vine aquí Un malacaña negra Tiene sabor, sabor, sabor y nada más 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 Tiene sabor, sabor y nada más Tiene sabor, sabor y nada más Tiene sabor, sabor y nada más Mambo es potencia, elegancia, distinción y pasión Escucharemos ese maravilloso género musical cubano con el tema El Viejo Mambo Ejecuta musicalmente el maestro Rolando Aguiló y su conjunto Para su álbum Rolando Aguiló y su conjunto Cuban Jan Session Vol. 1 Con el sello My P del año 1960 Rolando Aguiló y su conjunto Rolando Aguiló y su conjunto Rolando Aguiló y su conjunto Rolando Aguiló Rolando Aguiló y su conjunto Rolando Aguiló y su conjunto Rolando Aguiló y su conjunto Rolando Aguiló Se ha considerado el mejor bajista En Cuba la Bella Rolando Aguiló y su conjunto 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 Montuno prototípico que se usó mucho en Sudamérica, se extendió, se expandió Eso es lo que escucharemos con el número musical titulado Mambo Silvado Y que ejecuta musicalmente Randy Carlos Angis Orquesta de Venezuela Gracias por ver el video 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 Ahora viene un rico swing Canta el gran cantante de los cantantes de verdad y legítimo Adalberto Santiago Y que ejecuta el maestro trompetista Willy Rodríguez para el álbum Estamos en algo, duelo musical Ricardo Rey Ken Gómez con el sello Fonseca Record No olvidemos que Carmelo Fonseca El gran empresario disquera, el gran empresario disquero tenía fichado a Ricardo Rey en sus inicios y le puso como maestro a Chivirico Dávila para que les enseñe clave y salsa, tanto a Richie Ray como al pésimo cantante Bobby Cruz. Y Willy Rodríguez y Willy Rodríguez y Willy Rodríguez de Coamo, y Willy Rodríguez, es fichado también por Carmelo Fonseca quien le habilitaba a Ricardo Rey y a Chivirico Dávila para algunas grabaciones del novato director de orquesta Willy Rodríguez. Nunca te olvides, somos el Olimpo, del oído saltero. ¡Suscríbete al canal! 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 Bailen con el barrio Que rico, rico, mi son Bailen con el barrio Oye, mira, mira, acá baila, goza, mi son Bailen con el barrio Oye, mira, acá baila, goza, mi son Bailen con el barrio Oye, mira, acá baila Música 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 Bailen con el barrio Música Bailen con el barrio Música Música Bailen con el barrio Bailen con el barrio Música Bailen con el barrio Música Desde Venezuela viene el sabor con el tema Juan Aguaguancó De la autoría de José Terincio Canta Cheo Matos Ejecuta El supercombo Los tropicales Para el álbum Así es la cosa Con el sello Te comoda Del año 1970 Música Música Cuando Juana baila el Juan Juanjón Mueve la cintura sabroso Baila, baila, baila con sabor Música La pulga, la ruta y el danzón Guanaguaguancó Baila sabroso Guanaguaguancó Le gusta el danzón Guanaguaguancó Se fue con Ramón A bailar el son En el malecón Música Música Guanaguancó 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 Mi guanaguancó Guanaguancó Habla, hablé Mi socio Caramba Guanaguancó 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 No, 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 no Mi guanaguancó Te está llamando Guanaguancó Así nomás Guanaguancó 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 ¡Jala, dale, disocio, caramba! ¡El caballo, ronchón! 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 Pobrecita hecha mujer Viene un guaguancó perfecto, un guaguancó padrillo, un guaguancó semental Nos referimos al número musical titulado y del Vedadoque Canta el monstruo del canto, el zoneo y el bolero Bienvenido Granda o los bigotes que cantan Tremendo Himalaya musical hasta hoy inalcantable y paradigmático Bienvenido Granda de Cuba Canta el tema de la autoría de Jacín Toledo Y ejecuta musicalmente la mamá de los pollitos La sonora matancera la decana de América Todavía insuperable e insuperada Para el álbum clásicas de la sonora matancera volumen 3 Grabado el año 1951 Pegue el oído a ese seductor y mágico montuno de Lino Frías El gran pianista de pianistas Y que te pone la carne de gallina cuando estás sobre la baldosa Escuche ese coro perfecto y celestial y nunca lo olvides Porque esta salsera que no cuida su coro como oro Está en nada señor Así de simple y de sencillo Todos los barrios se mientan y le he dado que Todos los barrios se mientan y le he dado que No me vayas a decir Que ya el vedado se pasó Y aquí lo ven En crú coro Y al vedado se votó En Bacoa, Fremené, Mosongo, Pampasé Y aquí lo ven En crú coro Y al vedado se votó En crú coro En crú coro En crú coro Ya se votó Y aquí lo ven En crú coro Y al vedado se votó Y aquí lo ven En crú coro Y aquí lo ven Y aquí lo ven Y al vedado se votó En crú coro En crú coro En crú coro Y al vedado se votó En crú coro En crú coro En crú coro Ya se votó Y aquí lo ven En crú coro Y al vedado se votó Dile, ee, ee, que ya el vedado se pasó Y aquí lo ven, procoró, que el vedado se votó Es cueño, se engana y que engomó, basorocó Y aquí lo ven, procoró, que el vedado se votó Muchas gracias amigos por su generosa deferencia y atención Aquí termina su programa Salsa con Causa El Olimpo del Oído Salsero por Mambo In Radio Esperando que nos sigan en el próximo programa de estreno Todos los lunes a las 8 de la noche Y las repeticiones son los sábados a las 10 de la mañana Siempre en Hora de Perú Y para despedirnos los dejo con un tema peruano al 1000% A mucha honra y orgullo Me refiero al número musical titulado Descarga en Menor Y que ejecuta musicalmente el combo de Pepe para el álbum Gozo a los Bugalú Tropical Vol. 2 con el sello Bampi Suel tema grabado en el año 1968 Músicos salseros bravos como que son hijos del sol del dios Inti Disfrútenlo con oído musical ¡Chao! Y que mi Dios los bendiga ¡Arriba Perú! Los saluda Arturito del Castillo Yap El asistente técnico salsero Espero que les haya gustado la presente edición Los esperamos en el próximo programa ¡Chau! ¡Gocen ahora que viene el combo de Pepe! Mi descarga está sonando Mi descarga está sonando Mi descarga está sonando Y lo más que está sonando Mi descarga está sonando Y lo más que está sonando ¡Chau! 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 Mi descarga está sonando Mi descarga está sonando Mi descarga está sonando Y el gran hilo vacilando 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 Y el gran hilo vacilando